Bienvenidos a una nueva temporada de Tips. En el día de hoy, juntos, vamos a conocer a las actrices de la brillante obra Extinguidas. Enseguida en Tips, todas las sonrisas, todos los detalles y todas las respuestas. ¿Qué elementos pensás que hacen que esta obra sea única? Mira, tal vez se pueden barajar muchos elementos. Yo creo que básicamente, sobre una idea genial que tuvo José María Muscari, y digo genial porque se le ocurrió juntar a 10 mujeres íconos de los 80, que cada una en los diferentes rubros hemos brillado en esos años. Juntarlas para volver a un escenario a nivel comercial con una idea genial que tiene que ver con que llegamos a un lugar en donde no sabemos bien qué es, y supuestamente es un spa pero muy raro, en donde nos dicen que una, nada más que una de nosotras va a brillar, entonces es como que nos vamos llegando y nos vamos encontrando entre nosotras y nos damos con un caño en todo. ¿Qué elementos hacen que Extinguidas sea una obra única? Yo creo que tiene como una buena salsa a todos los elementos. Tiene mucho de comedia, tiene nostalgia, tiene volver a los 80, por eso es una obra que le gusta mucho a todo el mundo, a la gente grande porque se siente identificado y a la gente nueva porque escucha cosas que nunca oyó en esta época, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, dentro de las cosas que yo cuento por ahí, como era el hombre de caballero en los 80, las mujeres nunca pagábamos nada, por ejemplo, vos llegabas a un restaurante y siempre terminás de comer y alguien te pagaba la cuenta y ni siquiera lo conocías. En mi época, yo nunca pagaba las cuentas en los restaurantes, me decían, el señor que se fue les dejó la cuenta paga, a mí y a mis amigas, cuando estaban mujeres solas, no existía eso. La caballerosidad, viste, existía en mi época, no existe más ahora. Bueno, pavadas, te digo. No, pero cuéntame por esos pequeños detalles. No, pero yo cuento, por ejemplo, como yo soy la rockera y hablo de la noche, hablo, viste, que me encanta la noche, yo siempre hablo en realidad de lo que pasaba en los boliches antes, que no es lo que pasa ahora, ahora hay guardaespaldas, te tiras, entonces era como que tenía mucho más glamour la noche, en la vestimenta, en la ropa, en las actitudes, y no existía toda la comunicación de hoy, entonces era mucho más. Yo hablo de todas esas cosas, un poquito más rápido, porque está ficcionado, pero un poco de lo que antes fue no es más ahora, ¿entendés? Y bueno, es una comedia que tiene de todo un poco, y que muestra mujeres que estuvieron con muy buenos cómicos y que aprendieron un montón a ser actrices. En mi caso, que no fui nunca actriz como ella, porque viví 30 años fuera del país, fuera en Europa, y bueno, volví, y yo estoy en un papel que me divierte mucho hacerlo, porque soy yo, pero a la vez estoy trabajando con actriz que me encanta, que hace muchos años que no lo hacía. Acá las cosas están donde tienen que estar, a la Aguirre no se le cae nada, queridas, así que bueno, envíguenme todo lo que quieran, que a Aguirre hay una sola. ¿Qué sensación pensás que la gente se lleva después de ver extinguidas? Bueno, la sensación es la que recibimos con el público de pie, absolutamente en todos los lugares que estamos. Todas las noches nos aplauden de pie, esté lleno o no la sala, así que recibimos muchísimo cariño, y bueno, felices, supongo que mis compañeras te lo habrán dicho, Silvia te lo habrá comentado. La verdad que es milagroso, es bastante inexplicable, pero bueno, evidentemente todavía guardamos el glamour de los 80 que se perdió tanto y que ya poca gente lo tiene en el espectáculo. Hay como, te diría, bastante poco respeto por el público y lo mediático, es como que la gente cree que lo mediático sirve. Nosotros no estamos de acuerdo. Yo creo que esta es una profesión como cualquier otra y tenés que poner las pilas y trabajar seriamente. Algo que me llama la atención, me trasladé un poco de info sobre la obra, ¿cómo hacen para convivir 10 mujeres juntas? Bueno, creo que es lo que se preguntan todos y nos preguntamos nosotras también. No, nos llevamos bien, nos llevamos bien y te explico cuál es el secreto. Si hay un problema, directamente se enfrenta. Se enfrenta a las personas que tienen el problema, la dificultad ya sea en el escenario o personal. No andamos, uy, esta dijo, aquella dijo, ni lo vamos a contar por otro lado. O sea, salen las chispas, la explosión y se terminó el pastel. Somos profesionales, tenemos que seguir trabajando. No es fácil porque todas tenemos personalidades fuertes, todas encabezamos, todas estuvimos en la calle corriente como primeras haciendo cine, televisión, pero nos llevamos bien. Yo creo que la base es el respeto. Yo siento un gran respeto por mis compañeras y admiración. Y me encanta cuando estoy en el escenario ver llegar alguna compañera que por ahí trabajamos o no, porque con muchas trabajamos hace muchísimos años y con algunas nunca tuve la oportunidad, pero sí nos conocemos. Y escuchar cómo las recibe el público, eso es muy emocionante. Y eso habla de una admiración por el compañero. Y creo que ahí está basado el respeto para poder trabajar. A mí no me da, no me da lo mismo volver o no, existir, extinguirme. ¿Me explico? Sí, te explicas muy bien, Luisita. Muy bien, Luisana. En mi lápida me gustaría que diga. ¿Cuál es la diferencia, justo me hablabas de otras obras, la diferencia entre tu artista del pasado y tu artista de hoy? Y primero que la edad, ¿no? Uno va teniendo más experiencia, uno va creciendo y por ahí disfrutás otras cosas que antes no las disfrutabas. Ahora todos los días es un sábado a pleno nosotros. O sea, nosotros estamos haciendo gira de miércoles a domingo, a veces de martes a domingo. Íbamos con un motorhome, llegamos a los pueblos, llegamos, bajamos, subimos. Y vemos que las 24 horas estamos trabajando de artistas. Generalmente cuando yo me relajo y estoy en mi casa, yo soy Silvia, como le digo la obra, me relajo. Pero acá constantemente estamos al atente, o sea, tenés el personaje muy a flor de piel, ¿no? O sea, uno sabe que el actor es actor y cuando volvés a tu casa sos una persona, como todo el mundo, somos soles humanos. Entonces acá es como que las 24 horas tenemos que estar siempre en personaje, ¿no? Porque el público te lo demanda y además porque tenemos que hacer notas o demás. Y por ahí es como ayornarse. La diferencia que decías bien vos es la edad. Yo por ahí en ese momento, cuando era más joven, por ahí no te dabas cuenta. Ahora es como que es un trabajo ejercitar la mente para salir todos los días, que decís hoy tengo que trabajar y salgo de mi casa, ya me pongo los zapatos, me pinto, que trabajar como Silvia Peiru. La sensación que nosotros tenemos, como nos pasa a nosotros, yo siento que le pasa a la gente, ¿entendés? O sea, claro, es como que la gente nos ve sobre un escenario donde tal vez muchas de nosotras tal vez hacía mucho tiempo que tal vez no estaban sobre un escenario, ¿entendés? Entonces hay chicas que de repente hacía mucho tiempo que no trabajaban. Y la gente es como que el cariño que siente por cada una de nosotras los acerca al hecho de esta realidad de hoy, que de repente a una edad determinada que todas tenemos, vuelva a pasar esto, porque es mágico lo que pasó. La gente le dijo que sí a Extinguidas, tal vez no tenemos una gran publicidad, sí tenemos mucha prensa, pero es el boca en boca lo que funciona. Entonces eso es como que es maravilloso, porque vos decís, pucha, no sé, vas a algún... Ayer fuimos a General Belgrano y de repente un día miércoles, con el frío que hacía, teníamos 200 personas en la sala. Entonces vos decís, viste un miércoles, venimos de hacer gira por el litoral, por Mendoza, por el Gran Buenos Aires. Y de repente hay lugares donde vamos que son lugares chicos y nos maravillamos porque nos están esperando. El escenario me cura, el escenario me sana el alma, los problemas, me olvido de todo. Es el momento más maravilloso y sobre todo la comunión que hay con el público, cómo nos recibe el público. Eso creo que es el premio más grande que tenemos los actores. Y esto ha sido todo por hoy. Recordá que podés volver a ver este programa y muchos más ingresando en www.senialtv.com Nos vemos la próxima y que pasen un gran día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!